Música Es por eso que le ha traído a su lado Su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pelado al ritmo del tambor Es el sabor de mi barrio que me chanita adora Le gusta bailar pelado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi barrio que me chanita adora Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me rasta compadre Me rosa y me rasta compadre, vivo con las nuevas No compadre, no bailes con ella compadre No tengo relevas compadre, no tengo relevas Le gusta bailar pelado al ritmo del tambor Es el sabor de mi barrio que me chanita adora Le gusta bailar pelado al ritmo del tambor Es el sabor de mi barrio que me chanita adora Música 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 Música